Esta noche no es apenas una noche de celebración. Esta noche es la noche dos locos, mucho locos. Ahora es la hora, el momento que esperaba toda la semana. Lo que importa ahora es la energía. Sí, buenas energías. Ahora sí, yo quiero estar loco. La América. La América. La América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!